Hola, soy Lina y en este nuevo video de Minecraft les traigo 100 días siendo ángel, pero antes de empezar quiero que dejen su like ya mismo si quieren que haga más videos de 100 días, así que todos a dejar su like ahora. También suscríbanse si aún no lo hicieron y recuerden que en la descripción les dejo la lista con todos los retos de esta serie. Y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto, otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países. Ya tienes el tuyo, puedes conseguirlos en el pack de lanzamiento que además trae un póster, búscalo en las librerías. El primer día me puse a explorar qué cosas podía hacer como ángel. En primer lugar descubrí que era literalmente invencible. Daba igual cómo intentar a morir, al ser un ángel no podía. Además también podía volar estando en survival y obviamente iba a usar esta habilidad en todo momento. Me fui a volar buscando una aldea para poder tener compañía y alguien a quien cuidar y defender si los mobs acechaban. Y cuando la encontré, como siempre, quise ir a buscar en los cofres y agarrar todo lo que veía. Pero la aldea no tenía ni uno solo, no podía creerlo. Al final encontré solo dos cofres con un par de manzanas y pan y cuando me di cuenta ya era de noche, así que me fui a dormir. El día 2 vi un gatito por la aldea y decidí que más adelante iba a ser mi mascota. Pero primero tenía que armarme porque no tenía literalmente nada. Así que busqué madera, hice mis primeras armas y después las cambié por otras de piedra. Como soy invencible, me metí en una rabín que vi por ahí a ver qué pasaba si miraba cara a cara a los mobs. Y literalmente las flechas de los arqueros pasaban a través de mí sin poder hacerme daño. Y ni hablemos de los zombies, que no podían pegarme. Era genial, así que decidí irme a buscar mis primeros diamantes porque, ¿por qué no? Encontré una mineshaft y descubrí también que los creepers se morían al verme. Encontré un cofre con una manzana dorada, junté hierro y otros materiales, pero no encontré ni un solo diamante. Quise probar qué pasaba cuando tocaba la lava y descubrí que no iba a necesitar un balde de agua en estos 100 días si no lo quería. Después de cansarme de buscar cosas, me di la vuelta y me fui volando. Que tengo que decir que es una re ventaja porque te hace llegar arriba muchísimo más rápido. Al día siguiente me di cuenta de que llevaba varios días sin comer. Así que como no iba a necesitarlo, le devolví el pan a los aldeanos. ¡Juro que no quise robarle! ¡Soy un ángel bueno! Después hice armas mejoradas y empecé la búsqueda de materiales para hacer mi casa. Se me ocurrió que el mejor lugar para la casa de un ángel era en el cielo. Así que necesitaba buscar bastante concreto blanco para poder hacerla. Se hizo de noche mientras exploraba, así que dormí por ahí y al día siguiente me fui volando a buscar grava y tinte blanco. Amo volar, no me canso de repetirlo, pero sí que fue difícil encontrar mucha cantidad de lo que buscaba. El día 7 empecé a preparar el cemento e hice una columna hacia arriba para poder poner el primer bloque de mi isla en el cielo. Y después, obviamente, tuve que sacar toda la columna para que quedara solo el bloque. La primera piedra de mi casa estaba puesta. No les voy a mentir, ese día y el siguiente fueron aburridísimos. Porque solo me la pasé convirtiendo polvo de concreto en concreto y armando la forma de la isla. Que encima me equivocaba un montón, así que fue un dolor de cabeza. Pero al menos pude terminar la forma básica. Aunque todavía me quedaban más materiales por buscar. El día 9 necesitaba descansar, así que hice una caña de pescar y fui al mar que está al lado de la aldea. Pesqué un buen rato hasta que tuve bastantes pececitos para poder tamear a un gato. Busqué al gato por toda la aldea y adivinen que... Sí, no lo encontré. Siempre triunfando en la vida yo. También ayudé a los aldeanos que se quedaron atrapados en una cueva para que pudieran salir. Porque para eso soy un ángel, ¿no? Al día siguiente volví a buscar una cueva. Ahora sí era momento de encontrar diamantes. Así que agarré muchos materiales y después de mucho buscar los vi. ¡Mis primeros tres diamantes! Piqué en línea recta con la esperanza de encontrar más. Pero después de un largo rato y un par de picos rotos, me rendí y volví a casa. El día 13 quise volver a buscar cosas para hacer la casa porque esa isla no iba a construirse sola. Pero mis planes cambiaron. Al lado de mi aldea había un desierto y después de volar un ratito encontré un templo. Obvio fui a llevarme todo. Encontré una manzana encantada y un par de libros de encantamientos. Así que nada mal. Al final, como ya estaba explorando, quise ver qué más había alrededor de mi casa. Así que seguí volando y encontré otro templo. Y otra vez me llevé todo. Seguí dando vueltas sin encontrar nada interesante hasta que se hizo de noche. Así que dormí por ahí y al día siguiente volví para casa. Después dije, ya está. Tengo que buscar materiales. Y esta vez, de verdad. Junté todo lo que necesitaba. Volví a casa y me puse a craftear concreto y vidrio. De hecho, así parece fácil y rápido. Pero le juro que no lo fue. Teniendo ya todo listo y el concreto preparado, empecé a construir. Qué lindo era poder construir en survival, pero volando. Literal jugaría así siempre. Puse stacks y stacks. Pensé que había preparado un montón. Qué ilusa. No llegaba nada cubierto de la isla. Así que preparé más material y después me di cuenta de que no necesitaba poner todo de concreto. Así que básicamente saqué todo y empecé de nuevo. Haciendo la forma de la isla hacia abajo esta vez y dejando un hueco en el centro para ahorrar materiales. Sí, metí la pata bien feo y tardé una eternidad en arreglarlo. Pero lo importante es que después de varios largos días, mi isla iba teniendo forma. ¿Me estaba arrepintiendo de hacerla tan grande porque creía que iba a necesitar más de 100 días para terminarla? Por supuesto. El día 24 necesitaba descansar urgentemente de la construcción. Así que me fui a volar buscando encontrar alguna torre de pillagers o algo donde hubiera mobs malvados. Después de todo, soy un ángel. Así que tengo que hacer que triunfe el bien y destruir a los malos, ¿no? Lo primero que encontré en mi camino fue un portal al nether. Así que me llevé todo del cofre. Y ahora tenía un pico con toque de seda. Iba a ser muy útil para mi isla en el cielo, la verdad. Después vi un barco hundido y también me robé lo que había en los cofres. Conseguí un mapa del tesoro, así que tal vez lo iba a usar después. Al atardecer encontré una ciudad de ahogados, pero quise dormir para no morir. Ahí me di cuenta de que no había llevado la cama. Qué boba. Ataqué la ciudad y busqué un cofre, pero no encontré ninguno. Así que seguí dando vueltas por ahí buscando alguna otra cosa interesante. Maté algunos mobs para ganar experiencia y al día siguiente di un par de vueltas más. Pero como no vi nada, volví a la aldea. El día 26 vi un nuevo gatito en la aldea. Claramente esta vez no podía dejarlo pasar. Así que corría a buscar el pescadito y después de perseguirlo un buen rato, lo tamié. Lo llevé abajo de mi isla, armé los materiales y le hice una casita para que no pasara frío, ya que no me lo podía llevar a mi isla todavía. Pero cuando fui a llevarlo literalmente me ignoró y no quiso entrar. Así que me rendí y lo dejé, que sé que de donde quisiera. El día siguiente decidí que quería seguir con la isla. Así que me fui a buscar materiales y me puse manos a la obra. De hecho así parece fácil, pero me llevó un montón de tiempo armar el maldito concreto y después picarlo encima para volver a ponerlo. Construí, construí y construí y miren qué cerca me quedé de terminar. Claramente tenía que seguir construyendo pronto, pero antes de hacerlo tenía planes diferentes para el día siguiente. Así que apenas me desperté, volví a mi misión de hacer que el mal pierda. Decidí que iba a ir a buscar cualquier lugar de mobs otra vez, ciudad de ahogados, pillagers, lo que fuera y los enfrentaría. Para eso me hice un escudo, algo de armadura y una espada nueva. Y después me di cuenta de que igual tampoco necesitaba armadura porque era invencible. Pero bueno, un poco tarde me acordé. Me fui volando a ver qué encontraba y básicamente me pasé mediodía sin ver nada. Pero de pronto vi a lo lejos una torre de pillagers. Resistí a sus ataques mientras intentaba ver si había algún golem o ala y encerrado. Maté a uno de los que llevaban el banner y ahí me di cuenta de que tenía que tomar leche si quería evitar que me raidearan. Así que corrí a buscar una vaquita. Después encontré por fin a un golem encerrado y lo liberé con la esperanza de que lucháramos juntos contra el mal. ¡Pero los malditos lo mataron! ¡No, Raúl tenía tanta vida por delante! Así que eso se había vuelto personal. Empecé a luchar contra ellos hasta que no quedó ni uno. Después me llevé unas botellas que tenían en su cofre y me fui. Cayó la noche, pero yo no quería volver a casa. Así que seguí buscando algo más por ahí. Al día siguiente llegué a una ciudad de ahogados y obvio que los liquidé y me llevé todo lo que tenían. Después de volver a la aldea decidí que iba a hacer otro viaje. Hice un pico de diamante y me fui a otra vez de mi lugar, pero en este caso para buscar obsidiana. Era hora de ir al nether. Encontré una mineshaft que tenía la gran sospecha de que era la misma que había estado antes, aunque creo que en partes que no había llegado a explorar. Miné materiales que iba a necesitar, maté unos cuantos mobs, encontré un cofre con una neinta que iba a usar para mi gato, e incluso, sí, encontré cuatro diamantes, pero todavía no encontraba lo que había ido a buscar. Piscinas de lava. Exploré un poco más hasta que lo encontré. Así que puse el agua y después piqué la obsidiana. El día 38 era hora de ir al infierno, así que armé el portal, lo encendí y entré. Empecé a volar porque mi idea era encontrar una fortress lo más rápido posible e irme de ese lugar horrendo, porque los ángeles no pertenecen ni deberían estar en el infierno, ¿no? Pero terminé encontrando un bastión de piglins primero, así que dije... ¿Por qué no aprovechamos si nos llevamos algo? Así que lo looteé, me llevé de todo, hasta mi primer bloque de ancient debris. Seguí explorando y me costó bastante encontrar una fortress, pero al final la vi. Intenté robarme cosas de los cofres, pero solo había oro y no me interesaba, así que fui directo a pelear con los blazers. Ellos no podían hacerme daño, así que maté a tantos como fueron necesarios para conseguir unas cuantas barritas y apenas creí que eran suficientes, me fui corriendo, digo, volando. Al día siguiente necesitaba seguir construyendo. Busqué materiales otra vez, armé concreto y bla, 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 lo mismo de siempre. Después de tener todo, me puse a construir. Me costó bastante, pero al fin tenía mi isla terminada. ¡Al fin! Ahora había que empezar con la casa, así que con mi asada, con toque de seda, agarré césped y empecé a rellenar por encima. Después de buscar mucha tierra y ponerla para cubrir la superficie, al fin, esta tortura, digo, esta isla estaba terminada. El día 46 tenía que descansar. Agarré mi caña de pescar y me puse manos a la obra. Como tenía la suerte del océano, pensé que seguro pescaba algo genial, pero cuando la noche cayó, se hizo evidente de que no iba a encontrar nada bueno. Solo saqué algunos peces y un cuenco. ¡Qué genial! Me hizo evidente que tenía que empezar a construir mi casa, pero se ve que quería evitarlo de todas formas, porque en vez de empezar a hacer las paredes, busqué florcitas para hacer tinte y tener concreto de colores con el cual hacer un arcoiris gigante. Sí, como escucharon, no sé qué flasheé. La cuestión es que empecé a armar los materiales, me puse a hacer el arcoiris y quedó horrendo. Así que lo desarmé y empecé a armarlo de nuevo, para lo que tuve hasta que buscar más materiales. Después de rehacerlo, este fue el resultado final. Y la verdad es que me seguía pareciendo horrible, pero había tardado tanto en hacerlo que dije, ya fue, ahí se queda. Por favor, chicos, un like por mi pobre arcoiris. El día 50 por fin empecé la casa. Armé la estructura del frente y de repente me di cuenta de que me faltaban materiales. Así que pasé el resto de ese día y el siguiente juntándolos. Sí, súper divertido. ¡Wiii! Mi tarea favorita, claramente. Dijo nadie nunca. Al día siguiente me fui a volar para descubrir un poco qué más había a mi alrededor. Encontré un desierto y ahí vi una pirámide que no había explorado. Así que me llevé todo como siempre. Y valió la pena porque encontré una manzana dorada y unas cuantas esmeraldas y hierro. Seguí explorando y de pronto vi dos aldeas literalmente juntas. Si no fuera porque hice esa isla enorme que me llevó mil días, me mudaba ahí sin pensarlo. Las exploré para ver si encontraba algo interesante, pero no había nada. Y como se hizo de noche mientras estaba ahí, dormí en la aldea antes de emprender la vuelta a casa el día siguiente. Al llegar a la aldea volví a la construcción. Tenía que terminar al menos la parte afuera de mi casa. No podía ser que lleváramos más de la mitad del reto y solo tuviera una mísera pared. Así que puse bloques y bloques y bloques hasta que estuvo listo. Por suerte había juntado los materiales suficientes. Mientras construía vi que un aldeano de mi aldea se había convertido en zombie. Así que era mi deber como protectora cuidarlo. Lo encerré para no perderlo de vista y pensé en convertirlo en aldeano cuando terminase las paredes de mi casa. Cuando puse todos los bloques, ya que era una casa de ángel, le agregué un halo volando sobre el techo. Y voilà, mi casa al fin estaba un poco más terminada. Sí, todavía faltaba la decoración y todo eso. El día 57 era el momento de salvar al aldeano. Intenté hacer la poción de debilidad, pero no me acordaba la receta. Así que la busqué en internet y tuve que ir a buscar un honguito para hacerla. Volví a la aldea, armé todo lo que me faltaba e hice la poción. Ahora sí tenía todo lo necesario para salvar al aldeano zombie. Pero cuando fui a buscarlo, había despauneado. En serio, no me lo podía creer. ¿Ahora qué hacía con esa poción? Al día siguiente recordé que tenía un mapa del tesoro enterrado. Así que lo agarré y me fui a buscarlo. Intenté llegar hasta el lugar, pero me quedé dando vueltas en círculos por un buen rato. Ya a la tarde empecé a ver cómo el mapa cobraba vida y pude ver el lugar exacto donde se suponía que estaba el tesoro. Así que empecé a cavar. Y cavé, y cavé. Y se hizo de noche, así que dormí. Y seguí cavando, picando. Volviéndome completamente loca. Cuando ya me estaba quedando sin herramientas y sin paciencia, lo encontré. Abrí el cofre ilusionada y ni un diamante había. No me lo podía creer. Había ido hasta ahí por un par de hierro y esmeraldas. Agarré mi botín enojada y me fui para casa. Llegó el momento de decorar la casa. Así que los dos próximos días los pasé buscando materiales. Y sí, eso incluyó una rápida visita al Nether para poder encontrar cuarzo y talar muchos árboles para tener madera con la que hacer el suelo de la casa también. Una vez que ya tuve todos los materiales preparados, era momento de empezar. Lo primero que hice fue cambiar todo el piso por madera, lo cual me llevó un buen ratito. Hubiera sido más inteligente hacerlo de madera desde el comienzo, pero claramente no se me ocurrió. También me di cuenta de que capaz no había juntado tanto material como necesitaba. Así que tuve que darme un paseo por el bosque para seguir sacando árboles. Pero también replanté, obviamente. Terminé el piso de la casa y empecé con la decoración. Poco a poco fui haciendo la cocina, con muchas pausas para buscar más materiales que iba dándome cuenta que necesitaba mientras iba construyendo. Y también para dormir porque se me pasaban los días. Pero de a poquito, mi casa iba tomando forma. El día 66 bajé y me di cuenta que otro de mis aldeanos estaba infectado. Así que decidí usar la poción que había creado para curarlo. Se la tiré y tardé un rato en darme cuenta de cómo tenía que darle la manzana. Porque la verdad creo que nunca había curado a un aldeano. Pero cuando lo hice, empezó a temblar. Signo de que se estaba curando. Me quedé mirándolo fijo, mientras se transformaba, hasta que volvió a ser un aldeano. Sí, básicamente estuve todo un día mirando a un aldeano. Justo a tiempo para dormir. Aunque era muy confianzudo él y quiso robarme la cama. ¿Qué le pasa a esta gente que va durmiendo en camas ajenas? Lo primero que hice el día 68 fue iluminar absolutamente toda la zona debajo de mi isla. Ya que estaba harta de que me spawneara de todo ahí. Cuando ya estaba iluminada, me puse a craftear cosas que iba a necesitar en mi casa y seguí decorando. Hice mi habitación y decidí que iba a aprovechar la parte de abajo de mi isla para hacer una sala secreta. O tal vez no tan secreta. Así que busqué más materiales otra vez, lo que me llevó bastante tiempo, e hice las paredes y lo dejé lo mejor posible teniendo en cuenta que la isla era súper irregular. De hecho, me encanta que hasta me quedaron ventanitas que miran hacia abajo en la habitación. El día siguiente decidí que era momento de juntar perlas de Ender. Así que empecé matando a uno que estaba por ahí dando vueltas en el Overworld y después me fui al Nether, ya que justo mi portal se había generado en un bioma donde siempre hay. Aniquilé a todos los que vi, pero casi ninguno daba perlas y encima tenía que esperar a que spawneara más a cada rato. Así que pasé una eternidad adentro del Nether intentando encontrar las 12 perlas que me llevé a casa. El día 76 volví al Overworld justo a tiempo para ver salir el sol de un nuevo día y decidí que me iba a poner a decorar la sala secreta y el jardín de mi casa. Fui al Nether, sí, otra vez, para buscar glowstone y mushroom light y me fui tan rápido como pude. Decoré un poco el exterior de mi casa haciendo un caminito hacia la entrada y también me centré en poner iluminación y empezar a decorar el lugar secreto. Después de días de decorar, poner, sacar bloques, porque encima me equivocaba a cada rato y seguir decorando, mi isla estaba prácticamente terminada. Y mi casa también. Costó y la terminé casi al final del reto, pero lo logré. El día 81 hice la tarea más aburrida de todos los tiempos. Sí, estoy hablando de ordenar los cofres, pero al menos cuando terminé todo se veía súper prolijito. El día siguiente emprendí mi última exploración antes de enfrentarme a la dragona. Obviamente tenía que ir a liberar a Len de su jarra, así quería ver si contra ella también era inmortal o no. Así que volé, encontré un portal al Nether y me llevé todo lo que había en el cofre. También vi un barco, así que me llevé la comida que había también ahí adentro y después me di cuenta de que me había olvidado la cama, así que volví a la aldea porque no estaba tan lejos a buscarla. Una vez la tuve, me fui de viaje otra vez y recorrí bastante antes de encontrar un outpost de pillagers. Pero como estaba cayendo la noche, decidí dormir lejos de su torre e ir a visitarlos al día siguiente. Cuando salió el sol, mi único objetivo era liberar al golem e irme de ahí. ¡Pero lo mataron en toda mi cara! ¿O lo maté yo? La verdad es que no lo vi claro, pero por las dudas maté al que lo había tocado y me robé todo lo que tenían en el cofre. Y como mi misión esta vez no era exterminarlos a todos, me fui a seguir explorando. Otra vez di mil vueltas hasta encontrar algo más interesante, esta vez un iglú. Quise ver qué tenían escondido en el sótano, pero tuve la mala suerte de que se había generado 100 subsuelos. Así que iba a irme, pero como se hizo de noche, decidí quedarme ahí a dormir. Y ahora sí, era momento de ir a casa. El día 86 lo pasé relajándome y sobre todo preparándome para ir a Len. Necesitaba hacer los ojos y al menos agarrar una espada de diamante. ¡Qué vergüenza si iba con la de hierro y encima toda rota! ¡Ah sí! También me puse a pescar, porque como les dije, día de relax. Al día siguiente empezó mi viaje. Tiré el primer ojo que me marcó la dirección y también perdí mi primer ojo. Espero llegar bien, porque ahora que los veo, tampoco tenía tantos. Pero, si hay algo que no esperaba, era que el portal estuviera literalmente a dos minutos volando de mi casa. Creo que esto nunca me había pasado. Sé un mar chiquitito, llegué a un desierto y al toque me empezó a tirar para atrás. Así que me puse a excavar. Llegué a la Stronghold, me llevé todo lo que encontré en los cofres y en la librería. Y cuando llegué al portal, esperé que se hiciera de noche para dormir y no tener que volver desde casa en caso de morir. Aunque estuviera al lado, igual no quería. Cuando me desperté, armé el portal y entré. Descubrí que romper los cristales era súper fácil, ya que me acercaba y literalmente se desarmaban con mi mirada. Así que dejé a la dragona acorralada y ahí fue cuando aprendí algo. Su magia no podía hacerme daño, pero ella en cambio sí podía. Así que tenía que ir con cuidado, incluso cuando mi vida se regeneraba automáticamente. Tuve que esperar a que bajara para pegarle y me llevó mucho tiempo porque se la pasaba volando y no bajaba nunca. Pero al fin, luego de un largo rato de pegarle, que me mandara a volar y perseguirla, logré sacarle mucha vida. Y sí, intenté pegarle también mientras volaba, pero cada vez que lo hacía me pegaba re fuerte, así que decidí que mejor la batalla se diera en el suelo. Al fin logré vencerla. Intenté irme a las Islas de Lend, pero por alguna razón las Ender Pearl no me teletransportaban. Así que tuve que ir al Overworld, buscar madera para hacer mi plan B para poder pasar. Una vez que lo tuve, la hice, sí, como están viendo. Así fue como pasé. Lo que importa es que funcionó, así que me fui a las Islas para buscar mis alitas. Que después de todo liberé a Lend, salvé a un aldeano de su destino zombie y luché para salvar a Golems aunque ambos murieran. Así que mis sobras de bien estaban hechas. Ahora denme mis alitras. Igual hay que decir que yendo a Sea-Lend no da tanto miedo, eh. Así que busqué y busqué una ciudad, pero no había caso, no encontraba ninguna. Les juro que me frustré un montón porque encima volando iba súper rápido pero no me servía de nada. Igual no veía nada. Hasta que al fin la encontré. Después de tanto tiempo creía que me estaba por volver loca. Maté unos cuantos shulkers antes de poder llegar al botín. Me llevé todo lo que pude y después fui al barco. Ahí estaban mis alitras. Primero me llevé todo lo que pude de los cofres y después intenté agarrarlas. Pero cuando en teoría las tenía en mi inventario habían desaparecido. ¿Por qué? Es porque robé pan a los aldeanos al comienzo del reto y eso no era un buen acto. Juro que no sabía que no necesitaba comer y después se los devolví. Triste, me volví para casa. El día 97 lo usé para descansar y reflexionar en por qué no me había ganado mis alitas y el día 98 y 99 los pasé buscando materiales y construyendo algo para ustedes. Si ven esto dejen su like y suscríbanse para ser más felices y para que me den mis alitas. Y llegamos al último día así que esto es el resumen de lo que creé. Sí, básicamente solo esta islita. Así que chicos, si les gustó el video no olviden dejar su like para más retos de 100 días. Dejen su like ahora, suscríbanse al canal si no lo hicieron y recuerden también que si quieren y pueden, pueden convertirse en miembros del canal para tener beneficios exclusivos. Tienen el resto de los videos de 100 días en la descripción así que ahora vayan a verlos y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo aprovechemos la ocasión quiero llenar de alegría tu vida gracias por ser parte de nuestra familia